Para Bolivia y el mundo Yo buscando tu querer Tú mintiéndome por qué Yo soñando sin saber Tú durmiendo junto a él A Dios te pregunto ahora Por qué existe la traición Si siempre te he respetado Y traicionaste mi corazón Un día te darás cuenta Cuando te vaya muy mal Lo que en la tierra se hace Tarde o temprano lo pagarás Yo buscando tu querer Tú mintiéndome por qué Yo soñando sin saber Tú durmiendo junto a él Música Pasa el tiempo y pase nuestra historia Como una novela para mí Es bello y queda en mi memoria Compartirlo un alto junto a ti Te confieso que eres mi complemento Que a tu lado siempre quiero vivir Tú te lo amaste este cuento Ahora soy el clavo de tu sentir Aprende a quererte tanto Aprendí a amarte cuanto Es que te debo algo nuevo Un querido de mi cuento Aprende a quererte tanto Aprendí a amarte cuanto Es que te debo algo nuevo Un cariño de mi cuento La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Música Yo tengo un sufrimiento que me embarca Y siento pena aquí en mi corazón Yo tengo un sufrimiento que me embarca Y siento pena aquí en mi corazón Desde que te marchaste no soy nada Siento que nada valgo sin tu amor Desde que te marchaste no soy nada Siento que nada valgo sin tu amor Yo sé que volverás Yo sé que volverás Yo sé que volverás Yo sé que te encontraré Y a ti mi amor perdón te pediré Yo sé que volverás Yo sé que volverás Yo sé que te encontraré Porque tú eres el dueño de mi ser Te juro que jamás te dejaré ¡Buenas noches, Santa Cruz! ¡Buenas noches, Santa Cruz! ¡Buenas noches, Santa Cruz! ¡Buenas noches, Santa Cruz! Esta noche no Que me muero por ti Yo te quiero besar Te quiero sentir Esta noche es mía Yo te quiero besar Te quiero sentir Esta noche es mía No te vayas mi amor, no te vayas querida No te vayas mi amor, no te vayas querida Que detrás de tu amor se va el corazón y toda mi vida Que detrás de tu amor se va el corazón y toda mi vida No, 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 no te vayas de mi, no, 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 esta noche eres mía No, 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 no me dejes sufrir, no, 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 no te vayas de mi No, 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 esta noche eres mía, no, 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 no me dejes sufrir Hay canciones que son para reflexionar, esta es una de ellas, con sentimientos Dime por qué no haces nada, por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba, entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Tú por querer celarme, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuando más necesito de tu amor Porque eres ser yo quien hace peligro El que siempre se humilla, el que pide perdón Quien evite que acabe ganar nuestro amor El que te hace más fuerte, siento el perdedor Pero ya me cansé de tu pobre vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Por los pies y la tierra, hoy me vas a perder Pues ante tus caprichos yo no voy a ser Si te quedas callada, hoy me vas a perder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Me enamoré de un lindo amor Guapa, guapasar Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué puedo hacer si ya no estás? Igual que ayer mi corazón Siempre te ha de recordar Me enamoré de un imposible Su amor jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que quede contora sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así Que quede contora sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te estoy amando hasta morir Y las palmas, las palmas ¡Vamos Bolivia! Música 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 Porque yo sufro mi bolsacho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo tú, más sediento necesitas el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Música 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 Porque yo sufro mi bolsacho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo tú, más sediento necesitas el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Música Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, y por ella, y por ella Solo por ella, solo por ella Música ¡Gracias!